Vámonos con José Luis Cuevas que estuvo en el Azteca. Era una noche llena de certeza. México como nunca había vuelto a ilusionar a su afición que asistió a la cita haciendo pesar su casa. La actuación en Vancouver terminó convenciendo a propios y extraños, por lo que la afición no dudó en esperar goles y espectáculo. México 4, Canadá 1. ¡México, México, México! 6-0 México, por supuesto, 6-0 México. La campaña de la Federación Mexicana de Fútbol no pasó desapercibida en una afición que es fiel a sus tradiciones. Que les va a costar mucho trabajo porque es algo que ya está, ya sabes que entre más prohíben una cosa, más lo hacemos. El propio técnico nacional lo entiende. Muy bien usted lo dice, son tradiciones y yo pienso que eso es muy respetable. Ya en lo futbolístico, el tri abrió el marcador al 17 tras una pena máxima de Andrés Guardado que el capitán cambió por gol. Fue entonces cuando la ilusión de golear al rival se agigantó. Jesús Manuel Corona hizo de un lujo un recurso y el estadio explotó. Para el complemento, Osorio y sus dirigidos parecieron bajar la intensidad, aunque el estratega explicó. Hoy fue por momentos monótono, cancino, difícil, porque un equipo estando por debajo del marcador y no proponía mucho en la parte ofensiva, yo creo que era difícil penetrarlo. Fue entonces cuando el entorno y la afición que pagó un boleto quería ver a su ídolo. Situación que entendió perfectamente Osorio. Un hincha mexicano tiene todo el derecho a pedir a sus jugadores más influyentes. Pensar que ya estás matemáticamente del otro lado, yo creo que te da una tranquilidad enorme de enfocarte totalmente al objetivo de Copa América. Al final, México logró el pase al hexagonal final de la CONCACAF, pero ayer la afición hubiese cambiado la certeza que hoy tienen, por un poco de emoción, incluso incertidumbre. Bueno, pues yo creo que el señor Osorio se dio cuenta la noche de anoche que este estadio pesa y pesa mucho y que, pues, este...